Con Nico los estuvimos rastreando por todos lados hasta que los encontramos y pudimos hacer una nota. En esta nota vas a conocer más a los Bibis. Contame un poco cómo se vive el carnaval acá y en México. Un saludo a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Mi nombre es Sergio Ramírez, cantante de los Bibis. Pero contentos, siempre nos toca vivir el carnaval aquí en la parte norte de Argentina. Aquí en Ujoy y bueno, siempre hay euforia, desde que empieza el jueves de comadre ya se arranca todo el carnaval. Hay muchas comparsas, mucha fiesta, mucha gente alegre por todos lados. Bueno, incluso amigos de acá nos invitan a compartir con ellos en sus casas. Y ahí vamos viendo el famoso picante de pollo que hacen para el jueves de comadre. Es bonito, es bonito, una tradición muy bonita. Que qué bueno que la sigan conservando y le pongan toda la alegría. Bueno, y si bueno, lo mejor del carnaval para vos. Lo mejor, bueno, pues es el ambiente que se arma aquí en la provincia. Es como dicen acá, joda, joda, joda y joda. Y la verdad que sí, se celebra full. Para mí, lo mejor es la gente alegre, que anda de fiesta siempre. Bueno, vamos por acá. ¿La mejor comida del norte argentino que puedas recomendar? Bueno, pues a mí en lo particular, me gusta mucho el asado. La verdad, es de lo que más me gusta de mí por acá. Ajá, ¿y la mejor comida de México que quieras recomendar? Uy, las enchiladas verdes con pollo y un arroz blanco ahí. No, con eso es lo mejor que puedes comer. O sea, que eso es lo que más extraña. Sí, bueno, y la familia, claro. La familia, obviamente. Bueno, ¿lo mejor del carnaval? En Argentina y en México, contame un poco. Y bueno, es parecido. Hay cursos, desfiles, mucha alegría. Pero acá se vive con mucha euforia, ¿no? Muy hermoso. Bueno, me decías, las chicas son algo importante en el carnaval, ¿no? Sí, porque ellas son las que ponen la diversión. Por ejemplo, ahí hay que jueves de comadres, son las que hacen el ambiente de todos los lugares. Ahí vivimos trabajando y toda la gente alegre, pintada, andaban comadreando. Bonito, bonito como lo viven. Y aparte, para crear las canciones, una fuente de inspiración importante, ¿no? Sí, bueno, nosotros siempre le escribimos a las cosas del amor, de la pareja, del desamor y a las mujeres. Siempre es un punto importante en nuestra carrera. Perfecto, le hago las dos últimas. Le voy a preguntar cuál es el tema preferido de los Bibis, uno por uno, sí, vayan pensando. Y la otra, este programa trata de los placeres de la vida. ¿A cada uno en qué disfruta de los placeres de la vida? Claramente las enchiladas verdes, él. Pero bueno, vamos a empezar por acá. Contame cuál es el tema que más te gusta de los Bibis. A ti mujer. ¿A ti mujer? Es ese. Prohibido amor, me gusta. No te vayas. A mí todas, todas me gustan. No, sí, me gustan todas. En tus manos son de las más bonitas. Sí, estamos muy bonitos, muy románticos, muy llegadores. A mí me gusta, lo intentamos, pero nadie me preguntó. No me importa. Es tremendo el video que grabaron en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Sí, siempre queremos hacer algo que la gente sepa por ahí en por dónde andamos. Esa fue la idea, ¿no? Estamos aquí peleándonos con los tiempos para hacer un video de un tema nuevo que se llama No fuiste tú aquí en Jucuiste, pero estamos muy apretados con los tiempos. Pues ojalá que podamos dejar algo grabado para que después nos mande la edición a México. Claro, y demora, se demora en grabar un video, ¿no? Sí, mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, ahora sí la última. Aparte de las enchiladas verdes, ¿en qué disfrutamos los placeres de la vida? Bueno, disfruto mucho a la familia, que es algo que me gusta mucho, por decir, yo tengo unos bebés, unos mellizos de dos años. Lo extraño un montón, me imagino. Claro, es lo que extraño y bueno, eso es uno de los placeres de la vida. Y aparte el viajar y conocer mucha gente y también reunirme con mi familia que está en otros países, es uno de los placeres de la vida que me gusta. ¿Usted? Qué extraño, pues también la familia y bueno, estar allá en nuestro país, en México, pero se disfruta también, ya nos acostumbramos a venir dos veces al año aquí, todo lo que es Argentina, el norte, todo esto y la pasamos muy bien. Yo extraño a la familia. ¿Y los asados serían un placer de la vida? Claro, claro, para mí sería el asado, muy rico, principalmente el asado de tila y la costilla. ¿El asado de la costilla? La costillita, sí. Perfecto, bueno, ¿usted? Sí, estar con la familia, las micheladas, las cervezas también, echarse una cubita, un pegue. Los famosísimos tacos, ir a la playa con la familia para mí es mi mejor placer. ¿Usted, Sergio? El mejor placer de la vida es comer. Claro. No, y comer, pero no más por comer, o sea, ir a donde vayas y pides lo que, a ver, oye, ¿qué es lo que se come acá? No, pues esto, a ver, trae y pregunto yo, ¿cómo se prepara? ¿qué trae? ¿qué le ponen? Ah, bueno, pero vamos, es algo que, siempre donde yo andando o salgo, siempre le entro a todo. La última, muchachos, y lo libero, el picante, ustedes que han andado por toda Latinoamérica, han andado por todos lados, hay distintos tipos, México es famoso por el picante, ¿hay otro que se pueda parecer? ¿Un locoto en Bolivia, por ejemplo? No, no hay nada. El mejor picante y fuerte se da en la región donde es el... Habanero. Habanero y más. Chile Habanero. Chile Habanero. Chile Habanero, no chile o nada. Ese no lo aguantan. Ese es top. El elegido por los divers. No, no, es de los más, de los más picantes, eso sí, hay que tener bien puestos para comer eso. ¿De ahí nació la frase, castigo, después de probar el picante? No, yo no como chile. Buenísimo, muchachos, muchas gracias y lo liberamos y todo el éxito. Saludos, saludos, amigos. Me dio. Lo intentamos pero no pudo funcionar. No pudo funcionar. Dicen las cosas mal. Yo sí me enamoré. Me dijiste que no sentías nada por mí. Quise contigo dormir, que me olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacer de caricias a la pared